Ya he probado varios relojes inteligentes y esta vez le tocó el turno al Huawei GT 2N. El Huawei GT 2E es un reloj con mucha autonomía y un programa muy completo de rutinas de deporte. Bienvenidos a esta experiencia de uso del smartwatch de Huawei. Tiene un procesador Kirin A1, este soporta GPS, además contiene un chip Bluetooth con soporte para procesamiento de audio Bluetooth Ultra HD. En este caso utiliza el ancho de banda de 6,5 Mbps y 2,3 Mbps para un sonido de calidad normal. Además el Bluetooth que soporta es 5.1 y Bluetooth LE 5.1. En cuanto a la pantalla es AMOLED táctil de 1,39 pulgadas. La resolución es de 454 píxeles por 454. El sistema operativo es LightOS propio de Huawei. El almacenamiento interno es de 4 GB. En cuanto a los GPS se puede conectar al sistema GLONASS y al Galileo. En materia de sensores cuenta con acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor óptico para medición de ritmo cardíaco y también sensor óptico para la luz ambiental. La resistencia al agua de este equipo es de hasta 5 atmósferas. También incorpora tecnología desarrollada por la propia Huawei como es la transmisión sincrónica de doble canal con el objetivo de reducir interferencias. Una buena noticia es que es compatible con una amplia gama de versiones de Android, incluso algunas bastantes antiguas que ya casi nadie usa. Destacan la capacidad de medir oxígeno en sangre y las pulsaciones. Una función que me gustó mucho, sobre todo si se trata de una persona que tiene que hacer ejercicio y que pueda tener algún problema del corazón, es que permite definir alarmas, ya sea para las pulsaciones altas y para las bajas. Esto me resultó muy útil. Y también, bueno, como otros dispositivos similares, no solo registra la actividad física, sino que también posee una muy buena detección. En un nuevo cuantito empieza a moverse un poco, el reloj ya lo detecta. Me ha gustado mucho. Tiene dos botones, el de encendidos que se puede programar y el de funciones. Lo que más me gustó de este reloj es que es muy completo. Sí, tiene más de 80 rutinas de deporte. El tamaño es grande, con un aspecto bien deportivo. Y me impresionó porque detecta muy bien la actividad física. En cuanto lo empezamos a mover, el reloj lo detecta. Además, la app de salud, en mi opinión, es una de las mejores. Tiene información muy detallada, es fácil de leer, con representaciones gráficas que priorizan la información importante y la compara con información registrada para ver qué tanto se va mejorando. En cuanto a diseño, el diseño, ya les dije, es muy deportivo. El reloj tiene un aro impreso con los minutos, lo cual es ideal para los que les gusta personalizar la carátula del reloj y usar una que sea minimalista, que no tenga indicadores de nada. Siempre está presente porque es un aro externo. Lo que menos me gustó es una de las funciones que me pareció más interesante, que es la capacidad de medir oxígeno en sangre. Me parece que es un poco complicada, a mí me generó confusiones. La verdad es que creo que no le pude sacar mucho provecho. Y después, inicialmente, cuando uno va a usar la función de medir estrés, la configuración no se me hizo tan sencilla. En cuanto a la calificación final que obtiene el GT2e de Huawei, es un 4,9 de 5 puntos máximos. Sí creo que no he probado ningún producto que haya obtenido una calificación tan alta. Primero, obtiene un 5 en desempeño, porque la batería dura casi dos semanas o dos semanas, dependiendo del uso que uno les dé. Y segundo, que se carga bastante rápido. En prestaciones, si no hubiera sido por la capacidad de medir el oxígeno, que me confundió un poco y me resultó, además, un poco difícil de configurar el tema de medir el estrés, hubiera obtenido también un 5. El diseño está muy bien, es deportivo, pero no tiene ningún detalle de lujo. Es por eso que obtiene un 4,9 de 5 puntos máximos, para un total, una calificación final de 4,9. Y a ustedes, ¿qué les pareció? Bueno, es el momento para que me lo cuenten en los comentarios, y si les gustó el video, que me den un like, y para no perderse ninguno de los videos que publicamos todas las semanas, suscríbanse al canal activando la campanita. Muchas gracias, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!